Bienvenidos a la alabanza. Es bueno estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo sé que no estamos juntos juntos, pero estamos juntos. Yo estoy aquí en mi casa y yo sé que tú estás en la tuya. Bienvenidos. Yo soy Dave. Yo soy uno de los pastores de Rolling Meadows. Y de verdad estoy contento de que estemos juntos. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite donde quiera que estemos, de unirnos y alabar al Señor juntos. Y hoy, en las últimas semanas, hemos tenido personas viendo el servicio de todo el país, de Texas, de California, de Nuevo México. Y eso me sorprende y no puedo creer cómo podemos alcanzar a tantas personas. También hemos tenido personas alrededor del mundo, del Suráfrica, de Alemania. A lo mejor ese eres tú. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Donde quiera que tú estés, me gustaría invitarlos a que nos dejen saber que están aquí. Eso está disponible ahí en la pantalla. Simplemente haznos saber que estás aquí. Y lo otro es como iglesia, creemos firmemente la palabra de la oración. Creemos en la oración y puedes tú simplemente escribir oración. Y nosotros vamos a tener a alguien que se contacte contigo y que ore contigo. De cualquier manera, estoy agradecido con la oportunidad de alabar al Señor juntos. El día de hoy, saben, déjenme decirles una historia. Hace unas semanas, el día de resurrección, tuve la oportunidad de hablar con alguien que mandó el texto de Sfalo, que querían seguir a Jesucristo. Y cuando hablé con ellos, ellos me dijeron, sabes, yo vivo en el área. Yo antes iba a la iglesia, pero mi amigo que es de la iglesia me invitó. Y de verdad me sentí como en casa y me sentí conviccionado por el mensaje. Y quiero seguir a Jesucristo. So, piensen conmigo por un minuto. Vamos a experimentar la alabanza ahora. ¿A quién conoces tú que puedes invitar y que el Señor pueda usar esto? Y ahora vamos a poner nuestra atención a Él. Vamos a ponernos de pie donde quiera que está y vamos a alabar. Es bueno estar aquí para alabar al Señor y quiero que cantemos una canción que hemos estado cantando por muchos años en nuestra iglesia y es la historia del Evangelio, pero también dice, aquí estoy para alabarte. Y esta es una canción que hemos estado cantando mientras hemos estado unidos en un edificio en todos nuestros campos, pero ahora estamos esparcidos en nuestras casas, pero aún esto es verdad. Y quiero darles permiso de invitar al Espíritu al cuarto y decirles, aquí estoy para alabarte, porque cuando ponemos nuestra alabanza al Señor, cantamos la verdad del Evangelio cuando cuando lo alabamos. Luz del mundo, tú pisaste hacia la oscuridad, abriste mis ojos y me permitiste ver la hermosura que hizo que este corazón que hizo que este corazón te adorara, la esperanza de una vida vivida contigo. Vamos, cantémoslo. Aquí estoy para alabarte, aquí estoy para inclinarme a ti, aquí estoy para decirte que tú eres mi Dios, porque eres amoroso, eres digno, eres maravilloso para mí. Rey de todos los días, tan altamente exaltado, glorioso en el cielo sobre nosotros, humildemente viniste, viniste a la tierra que tú creaste, todo por el amor, te convertiste pobre. Aquí estoy para alabarte, aquí estoy para inclinarme delante de ti, aquí estoy para decirte que tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres amoroso, tú eres amoroso, tú eres digno, tú eres maravilloso para mí. Aquí estoy para alabarte, aquí estoy para inclinarme delante de ti, aquí estoy para decirte que tú eres mi Dios. Y yo nunca sabré cuánto te costó. el ver mi pecado sobre esa cruz y yo nunca sabré cuánto costó el ver mi pecado sobre esa cruz y yo nunca sabré cuánto costó el ver mi pecado sobre esa cruz yo nunca sabré cuánto costó el ver mi pecado sobre esa cruz aquí estoy para alabarte aquí estoy para inclinarme delante de ti aquí estoy para decirte que tú eres mi Dios tú eres amoroso tú eres digno tú eres maravilloso para mí aquí estoy aquí estoy para alabarte aquí estoy aquí estoy para inclinarme delante de ti aquí estoy para decirte que tú eres mi Dios tú eres amoroso tú eres digno tú eres maravilloso para mí tú eres amoroso tú eres digno tú eres maravilloso para mí 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 Tú eres amoroso, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Él es digno. Él es digno de esta alabanza. Queremos darte exaltación pura. Abre los cielos. Recibe lo que es Tuyo, Jesús. Recibe lo que es Tuyo. Digno eres Tú, Dios. Digno es Tu nombre. Digno de esta alabanza. Te alabamos. Y aquí estamos admirados. Tú lo mereces todo. Jesús por siempre. Te alabamos. Te queremos dar adoración pura. Toda nuestra atención Recibe lo que es Tuyo, Jesús. Recibe lo que es Tuyo. Digno eres Tú, Dios. Digno es Tu nombre. Digno de nuestra alabanza. Te alabamos. Aquí estamos admirados. Tú lo mereces todo. Jesús por siempre. Te alabamos. Digno eres Tú, Dios. Digno es Tu nombre. Digno de nuestra alabanza. Te alabamos. Aquí estamos admirados. Tú lo mereces todo. Jesús por siempre. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Si, Padre, te alabamos en este lugar como un tiempo como este y Tú recibes esa alabanza en espíritu y en verdad y a través del Hijo Tuyo, Jesús. Amén y Amén. Sí, sí, es bueno poder alabar al Señor juntos el día de hoy. Y quiero tomar unos momentos para darles más información de cómo se pueden conectar. Hay algunas cosas que están sucediendo que pueden ayudarles. Saben, hemos tenido cada semana personas que nos están contactando, que nos quieren decir, que quieren conectarse con nosotros y conocer más. Y hemos empezado una clase los miércoles que se llama Explorando a Cristo. Así que si te quieres unir a nosotros, vengan este miércoles y únete a nosotros para explorar a Cristo. Otra cosa es que mucha gente se está preguntando es que se supone que tengo que hacer y cómo responder a esta COVID-19 crisis. y eso hemos creado una website para que ustedes puedan ir ahí. Es como responder a COVID-19 como creyente. Hay oportunidades ahí para alabar, artículos que leer y esperamos que esto les ayude a poner su mente en el Señor y cómo Él nos puede ayudar a través de todo esto. O pueden ir a verlo en la website. También quiero que, aunque no podamos estar juntos, los amamos y estamos buscando maneras de ayudarlos. Hablamos la semana pasada de cómo queríamos empezar una registración de pequeños negocios y eso ya se empezó y estoy agradecido. Y como 70 personas se han contactado con nosotros y lo pusimos en un directorio que les puede ayudar a ustedes. O pueden ir a esta website y pueden escoger de cómo pueden conectarse con nuestros negocios pequeños o de la manera que podamos, vamos a ayudarlos y espero que sea una bendición para ustedes y ellos y también los estudiantes de Harvest están envueltos y quiero que vean este video. ¡Gracias! 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 Creo que es claro que Dios nos está hablando que nosotros podemos escoger el gozo que bueno, bueno, los estudiantes de Harvest tenemos un buen ministerio y me da gusto que esté en la internet y tengo dos estudiantes aquí, Ana, ¿qué te ha gustado de Harvest? Una de las cosas que me gusta hacer es poder juntarme con mi grupo pequeño y eso me anima mucho especialmente durante esta temporada. Eso es bueno y ¿qué tal a ti? A mí me gusta que te puedes conectar con personas de muchos lugares. Eso es fantástico. Bueno, estamos al punto del servicio donde normalmente yo oraría y alguno de tus pastores oraría, pero queremos darte la oportunidad a ti de que tú ores y específicamente te quiero que ores por nuestros estudiantes ahora y aquí están tres cosas por las que puedes orar. Primero, paz interna mientras atraviesan por esto, paciencia mientras ellos están lidiando con estas cosas también y vamos a orar también que ellos puedan tener un impacto para Jesucristo mientras están interactuando con sus amigos durante este tiempo. Por favor, oren ustedes y en un momento yo los cerraré en oración. ¡Gracias! 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 Señor, escucha nuestras oraciones por estos estudiantes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar alabando al Señor y mientras nuestros pastores estaban hablando esta semana, queríamos compartir los versículos de la Biblia con ustedes de ser recordados quién es nuestro refugio. El Salmo 62, 8 dice, Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Salmo 46, 1, 2, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Proverbios 18, 10, El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está salvo. Salmo 37, 39 y 40, Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra, los libra de los impíos y los salva porque en Él se refugian. Salmo 119, 114, Tú eres mi escondedero y mi escudo. En tu palabra espero. Salmo 18, 1, 2, Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura en expugnable. Salmo 34, 8, Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Salmo 9, 9, Será también el Señor voluarte para el oprimido, voluarte en tiempos de angustia. Salmos 91, El que habita al abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Aunque caigan mil a tu lado y diez mil a tu diestra, a ti no se te acercará porque tú has puesto al Señor que es mi refugio al Altísimo por tu habitación. Las flechas vuelan, diez mil caen y aún así tú me proteges a través de todo. las aguas se levantan, los océanos rugen y aún así tú eres a quien las tormentas obedecen. En la protección de tu presencia, en la sombra de tus alas, yo estoy seguro yo estoy seguro yo me agarraré de tus promesas tú no me abandonarás estoy seguro estoy seguro a ti yo corro cuando las montañas tiemblan tú eres mi escudo mi lugar de protección oh Dios todopoderoso yo me acercaré yo me acercaré tu amor perfecto hecha fuera todo temor en la protección de tu presencia en la sombra en la sombra de tus alas estoy seguro estoy seguro yo me agarraré yo me agarraré fuertemente de tu promesa tú no me abandonarás estoy seguro estoy seguro estoy seguro no hay nada que temer 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 en la protección de tu presencia en la sombra de tus alas estoy seguro estoy seguro yo me agarraré fuertemente de tu promesa tú no me abandonarás estoy seguro estoy seguro en la protección de tu presencia en la sombra de tus alas estoy seguro estoy seguro yo me agarraré fuertemente de tu promesa tú no me abandonarás estoy seguro estoy seguro estoy seguro estoy seguro Hey, Harvest, es interesante cuán importante es tener la perspectiva correcta de algo cuando tienes la perspectiva equivocada o simplemente se siente fuera. No se siente bien. Es difícil de explicar, pero simplemente se siente mal. Y yo sé que a lo mejor puedes tratar de hacerlo mejorar, pero siempre en tu mente vas a estar diciendo, esto no está bien. Esta es la manera en que debería de yo poder estar viendo esto. Algo se siente mal en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma. Eso no es natural. Se siente fuera de lugar y a veces simplemente nos molesta. Pero vamos a encararlo. Wow, esto es mejor, ¿verdad? Esto está más estable. Este se siente mejor. Esto se ve más claro. Y teniendo la perspectiva correcta es importante. Y vamos a ver el día de hoy a un tópico que nosotros necesitamos que tengamos la perspectiva correcta. Y eso no trae el título del mensaje. El título es el matrimonio más el divorcio. Teniendo la perspectiva correcta en Marcos 10, del 1 al 12. Y estás pensando, Pastor Tami, a ti siempre te tocan los tópicos más fáciles. Yo sé, es una bendición. Y a lo mejor eso suena un poco sarcástico, pero es así. Pero quiero que sepan que de verdad me siento bendecido de poder traer este tema a ustedes porque este es un tema difícil. Este es algo personal y a lo mejor algo difícil para nuestra iglesia. A lo mejor tú conoces a alguien que ha atravesado a través de esto, el divorcio, o a lo mejor tus papás han tenido un divorcio, o a lo mejor tú mismo lo has experimentado. Quiero que sepas antes de seguir adelante, hay gracia. Nosotros somos una iglesia que estamos llenos de gracia. Algunas iglesias condenan y sacan a las personas que pasan por un divorcio. Nuestra iglesia no es una de ellas. Dios los ama y por eso nosotros los amamos. Nosotros somos gente llena de gracia porque la tierra está a nivel delante de la cruz. Y tú necesitas saber que nos regocijamos en la verdad. Y por eso quiero que sepamos que nosotros somos una iglesia que perseguimos la verdad. Y de donde viene la verdad es la Biblia. Y nosotros creemos que cada palabra en la Biblia es inspirada por Dios. Y de hecho, tenemos todo lo que necesitamos para saber sobre Dios y santidad en la Biblia. Y no nos vamos a apartar de lo que la palabra de Dios dice en este tema o en cualquier otro tema. Vamos a estar hablando del matrimonio, el divorcio el día de hoy. Y quiero que mucha gente soltera van a estar escuchando este sermón. Pero déjame animarte. Escucha esta palabra. A lo mejor tú no estás en una temporada de tu vida donde estás viviendo esto, pero tú vas a escuchar verdades de la palabra de Dios que te van a ayudar a ayudar a otros. Y también, si tú eres llamado al matrimonio, vas a estar preparado para cuando llegues ahí. Dios, venimos delante de ti mientras abrimos tu palabra y te pedimos sabiduría. Dios, yo te pido ahora que tú me quites de la ecuación y que permitas que yo hable a través de tu palabra y donde podamos escuchar la verdad de tu palabra y que transformes nuestros corazones y vidas. Te amamos, Señor. Señor, sé con nosotros a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la escritura juntos. El versículo, el capítulo 10. Y aquí es lo primero que vamos a ver. Recuerden, tenemos que tener la perspectiva correcta sobre el matrimonio, el divorcio. Y vamos a ver tres cosas. Es un punto de referencia. Vean el versículo 1. Dice, levantándose ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solían. Y se acercaron a los fariseos y le preguntaron para atentarles si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Aquí hay un cambio de lugar para Jesús. No está enseñando en la tierra de Galileo y no está enseñando más allá del Jordán, en esta área. Y enseña esta verdad importante y la popularidad de Jesús no ha disminuido. La gente todavía está acercando para escuchar a Jesús. Y dice, y otra vez, como era de su costumbre, él les enseñó. Este es Jesús, el maestro radical. Y vamos a ver cuán radical era él, porque en el versículo 2 dice que los fariseos vinieron a él para tentarlo. ¿Por qué? ¿Es legal repudiar a su mujer para un hombre? Miren lo que el texto dice que los fariseos se acercaron a él para testearlo. Había dos puntos de vista rodeando este tema que permitía el divorcio solamente por adulterio y otro maestro que permitía divorcio por cualquier razón. Si no cocía la comida bien, si hacía cualquier cosa que el hombre pudiera poner en la caja de indecencia, permitía que el hombre se divorciara. Y de verdad no es disimilar al día de hoy. Hoy te puedes divorciar legalmente por cualquier razón. Y entonces, cuando vienes a Jesús, tú tienes que estar de acuerdo con quién estás de acuerdo o estar de desacuerdo con los dos, ya sea que aceptes uno o el otro tema. También había la posibilidad de que quisieran hacerle a Jesús lo que le hicieron a Juan el Bautista, porque él fue arrestado por Herodes, porque hablaba del divorcio de Herodes. Y ellos estaban diciendo, mira Jesús, ven, ven esta pregunta, mírala, mira esta mantequilla, tiene menos carbohidratos, es orgánica, es saludable para ti. Tómala, tómala, dale una mordida, quita un pedacito, pero sabemos que Jesús no cae en esta trampa. Él es el maestro radical. Él va a hablar directamente en contra de las costumbres de ese día y va a ir a la palabra de Dios y los lleva a Moisés, porque es el lugar donde ellos están formando su opinión del divorcio. Y él trae luz a esta escritura que ellos están mal usando. Y le está diciendo que la razón por la que eso era usado era por la dureza de su corazón. Y esto era permitido porque la falla del hombre y que estaba... Y esa nunca era la intención de Dios para el matrimonio, o Jesús los trae a la escritura para la verdadera intención de Dios para el matrimonio en la escritura. Jesús les hubiera podido dar su opinión o decirles lo que él pensaba, y eso debería hubiera sido considerada escritura porque él es Dios. Pero él nos está enseñando una verdad importante a través de sus acciones. El punto de referencia para toda nuestra vida debe de ser la escritura. ¿Cómo contestas a los temas difíciles de la vida? Ve a la escritura. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos ir a la escritura como nuestro punto de referencia, pero a menudo no lo hacemos. Nunca vamos a la escritura para un punto de referencia y vamos a otros lugares, lugares como nuestros sentimientos. ¿Cómo me siento sobre esto? Bueno, no me estoy sintiendo muy bien sobre esto, sobre lo que esto dice, o no siento que quiero hacer eso. No se siente bien en mi corazón, en mi alma. Eso no se siente bien. Y a veces tomamos el punto de referencia de nuestras emociones y a veces tomamos el punto de referencia de la sociedad. ¿Qué es lo que piensa la sociedad? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué dicen la mayoría? ¿Qué están diciendo allá afuera? Yo quiero estar en línea con eso. No quiero estar fuera. No quiero ser alguien que no está conformándose a lo que la sociedad dice. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero que esa sea mi referencia. A lo mejor otro punto de referencia es la tradición. Bueno, eso es lo que siempre hemos hecho. Siempre lo hemos hecho de esta manera. Esta es nuestra tradición. ¿Por qué cambiaremos esto? ¿Por qué haríamos algo diferente? ¿Por qué cambiaremos nuestro punto de referencia? Miren, nuestro punto de referencia en todas las cosas, especialmente en temas difíciles, especialmente como el día de hoy, debe de ser la palabra de Dios. Dios debe cortar a través de nuestros sentimientos y la sociedad y la Biblia debe ser nuestro punto de referencia. Necesitamos el punto de referencia correcto de la Biblia y vamos a ver lo próximo, un punto de vista. Vean el versículo 6 a través del 9. Ahí está el propósito perfecto y plan de Dios. Jesús enseña el punto de vista de Dios en el matrimonio y aquí está. Y ha estado ahí desde el principio de la creación. Hay tantas verdades en este pasaje que nos enseña el punto de vista de Dios en el matrimonio, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es heterosexual, hombre y mujer. Y también es una mujer y un hombre es monógono. La otra verdad es que el matrimonio es un hombre y una mujer convirtiéndose en una sola carne, siendo dos individuales y haciéndose una carne. El matrimonio es la creación de una nueva familia, dejando a su padre y a su madre y uniéndose a su mujer. Es la creación de una nueva unidad familiar. El matrimonio es la unidad entre un hombre y una mujer, Dios trayéndolo juntos. Y el matrimonio es para toda la vida. Lo que Dios ha unido no permite que lo separe el hombre. Eso está aquí en el pasaje. Y aquí están otras verdades adicionales. El matrimonio es el retrato de la iglesia y Jesús. El matrimonio también refleja la imagen de Dios. Lo vemos en Génesis 1. El matrimonio está diseñado para glorificar a Dios. El matrimonio fue creado por Dios. Y hay muchas verdades más en la palabra de Dios, pero el matrimonio es algo importante para Dios. Y como vemos, se lo toma muy en serio. Esta fue la intención que Dios tuvo para el matrimonio. O sea, cualquier otra intención fuera de lo que la palabra de Dios dice está fuera. Y en vez de darles una respuesta de sí o no a los fariseos, Jesús los trae al único punto de vista que es importante. Es el punto de vista que creó y lo hizo con propósito. Dios, esto es la relación más importante que tú puedes tener. Es tan importante que Dios lo llama a dos, convirtiéndose en una sola carne. ¿Y qué quiere decir esto? Es que ahora ya no hay dos personas individuales. Es que hay una pareja unida, haciéndose uno emocionalmente, intelectualmente, haciéndose uno en cada otro tipo de forma espiritualmente. Y eso está siendo unido en unidad por Dios para que el hombre no se separe. Y se ve un poco como esto. Tenemos al hombre y tenemos a la mujer. El azul para el hombre y el rojo para la mujer. Estos son dos vasos individuales, un hombre y una mujer. Pero cuando la promesa del matrimonio toma lugar, algo sucede. Y dos se hacen uno. Y ya no son dos individuales. Ahora son uno. Lo que antes era azul y rojo, ahora tienen solamente uno unidos, una unidad junta. Espero que eso les ayude a ilustrar lo que la unidad es, porque esta unidad es para la gloria de Dios. O nosotros necesitamos mantenernos firmes en lo que Dios piensa del matrimonio, lo que es sagrado. Porque vivimos en un mundo que no está, es tan diferente como en el que Jesús está enseñando en este pasaje. El divorcio era común en el tiempo donde Jesús vivía. No era sagrado. Era simplemente una manera de cumplir sus deseos egoístas. Y el día de hoy, el divorcio también es común. ¿Y tú sabes cuál es la causa principal del divorcio el día de hoy? Es el pecado. Y no simplemente quería hacer burla de esto, pero el pecado es la causa número uno del divorcio. El egoísmo, el lujurio, el orgullo, el enojo. Pero déjenme decirle, la data actual del número, la causa número uno del divorcio es incompatibilidad. ¿Qué es eso? Quiere decir que se dejaron de amar y no a donde no hay comunicación. Esto es algo que hace el matrimonio barato. Estas son razones por las que quiebras la relación con tu novia y no en un matrimonio. Esas causas primordiales del divorcio son egoístas en vez de amarse el uno al otro. De amarse sacrificialmente y acondicionalmente, no podemos abaratar el matrimonio. Debemos verlo desde el punto de vista de Dios. Es un pacto sagrado. Y entonces, a vista de lo que Dios nos dice desde el matrimonio en el texto, ¿qué dirías? ¿Cuál es el punto de vista de Dios sobre el divorcio? Vamos a ver el último punto. Tenemos nuestra referencia, es la Biblia y el punto de vista de Dios. Y ahora vamos a ver el punto de redatura. Y dice, en casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo cualquiera y les empieza a enseñar a sus discípulos privadamente y los está preparando para el tiempo donde ya no va a estar con ellos físicamente. Eso les está enseñando en la casa y les dice esto. El 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto, yo creo, les asombró a los discípulos porque el divorcio simplemente constituía volverse a casar. A esto los admiró y a lo mejor los está admirando a ustedes también. Recuerden como hemos estado diciendo, Jesucristo está adresando los temas del corazón y lo está haciendo aquí. El argumento con Jesús, con los fariseos, es que el divorcio es una oposición al propósito de Dios. Y aún más, está diciendo que el que se divorcia y se vuelve a casar comete adulterio. El propósito de Dios para el matrimonio es lo que dice la palabra de Dios. Y es un hombre y una mujer para toda la vida, no un hombre y una mujer ahora y otra mujer después. Eso no es el diseño de Dios. Ahora, esto tiene que ser hecho aquí, dicho aquí. Nosotros aquí en Harvest, creemos que hay razones bíblicas para el divorcio. Y en Mateo 5.32, Mateo 1.47.15, no tenemos tiempo para estudiar las profundidades de estos pasajes, pero sí les quiero decir esto, están allí. Y si es aplicable para ti, número uno, nunca debería ser su primera acción, nunca. Número dos, tú nunca deberías tomar esa decisión solo. Tienes que hablar con un pastor o ancianos inmediatamente y empezar la conversación con ellos. Y número tres, si tú o tus hijos están en peligro, tú necesitas irte inmediatamente, llamar a las autoridades y llamar a tu pastor. Bueno, regresemos al texto. Jesucristo está reenforzando la seriedad del corazón de Dios en cuanto al matrimonio. Esto tiene que ser valuable, esto tiene que ser mantenido, porque no es... Y cuando el divorcio sucede, las vidas son destruidas y Dios está nuevamente tratando de protegernos de nosotros mismos. Si tú has atravesado un divorcio o ha sucedido en tu familia o alguien cercano de ti, tú sabes la devastación que trae los hijos arrancados de sus papás o mamás, corazones heridos que toma tiempo para sanarlos, amigos perdidos, familia perdida, el divorcio cosecha devastación. ¿Y por qué es de esta manera? Recuerden, porque es una burla del diseño de Dios en la unidad del matrimonio. Recuerden esto, los dos se convertirán en uno y cuando tú te conviertes en uno, esto ya no es imposible. Tú no puedes separarlos. No puedes echarlo de nuevo para que sea azul o regresarlo de nuevo para que sea rojo. Los dos se han vuelto uno y ya no puedes separarlos. Lo que Dios ha traído unido no permite que el hombre lo separe. Lo único que puedes hacer es puedes tratar de destruirlo. Tú puedes tratar de destruirlo. Y no voy a destruir esto porque entonces mi esposa me destruiría a mí. Pero cuando tú tratas de destruir el propósito de Dios y plan, ese efecto va a impactar a muchas personas alrededor de tu vida. ¿Qué es lo que piensa Dios del divorcio? Dios odia el divorcio. El divorcio quebranta el corazón de Dios. Escúchame, Dios no odia a las personas que se divorcian. Él no te odia a ti. Él te ama. Y si tú lo has hecho mal en el pasado, hay perdón en ti, en Jesucristo. Tú necesitas saber eso. Ve a Él. Él no te va a rechazar. Sabemos el corazón de Dios para el matrimonio y sabemos su corazón hacia el divorcio. ¿Dónde nos deja esto? Nos deja al punto de reflejar. Reflejar en nuestros propios matrimonios. La realidad es que y a lo mejor esto va a ser para los recién casados. No hay ningún tal cosa como un matrimonio perfecto. Nadie tiene un matrimonio perfecto. El pecado va a entrar en el matrimonio y va a traer problemas. Y si lo dejas y si lo ignoras, a un punto vas a llegar al punto de separación en tu matrimonio, a veces es el primer año, a veces es el quinto, a lo mejor es el año diez. Y a veces lo vas a experimentar varias veces. Y si lo que tú hagas y continúes asciende cuando llegues a ese punto, entonces, si tú estás allí, yo sé que mi esposa y yo hemos estado allí. o si tú lo ves yéndose a esa dirección y quieres alejarte de ese punto de ruptura, entonces empieza aquí. No hagas tres cosas y asegúrate que hagas una cosa. No hagas estas tres cosas, asegúrate que hagas una. Y aquí están las que no debes hacer. No sigas tu corazón. Esa es la peor consejería que alguien te puede dar. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Yo no sé tú, pero eso no suena como algo que yo quiero seguir. Y no debemos seguir nuestro corazón. Mis hijos y yo vemos películas de Disney y esa es una frase muy popular que dicen en Disney. Sigue tu corazón. Y cada vez que yo escucho esa frase, estamos viendo una pelucula juntos, yo pongo pausa y yo le digo a mi hijo, hijo, eso es consejería terrible. Nunca sigas tu corazón. No lo hagas. No sigas tu corazón. Y aquí está la segunda cosa. No tomes decisiones en isolación. No tomes decisiones en isolación. Hay sabiduría en la multitud de consejos. Permite que tu grupo pequeño te ayude. Y si tú estás llegando a este punto de quebrantamiento, pídele sabiduría a tu grupo pequeño o a tu anciano, a tu pastor. No tomes esta desusación solo, sola. Y aquí está la tercera que no hagas. No firmes los papeles de divorcio. No lo hagas. No firmes firmes los papeles. No le llames a tu licenciado. No los prepares. No los... No antes de que tú puedas hacer esto. Pelea por tu matrimonio. Pelea por tu matrimonio. El corazón de Dios para tu matrimonio es restauración y reconciliación y redención. Este es el corazón de Dios. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. La Biblia es clara sobre esto. Dios quiere reconciliación, redención. Déjenme compartir una historia con ustedes. Es la historia de José y Gomar. José fue un profeta en el Viejo Testamento y Dios llamó a José a que se casara con Gomar y que era una prostituta y se casó con ella y tuvieron hijos. Y un día Gomar se fue. ella abandonó a su esposo y a su hijo y se fue a continuar la vida de sexualidad y moralidad y eso era muy intenso. José estaba enojado sobre esto y correctamente él tenía buenas razones para divorciarse y mandar a Gomar afuera. Pero eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. Dios le dijo hey, ¿sabes qué? Ella hizo algo malo. Yo sé que te estás sintiendo mal. Está bien, tú eres libre. Tú puedes ir a divorciarte y mandarla fuera de tu casa. Pero eso no fue lo que Dios dijo. Dios le dice a José persíguela, cómprala de regresa y trátala como pura pelea por tu matrimonio que traía reconciliación y restauración y redención al matrimonio. El corazón de Dios está para restauración y esto es algo digno para pelear. No, tú eres la toalla. Mantente firme en la palabra y pelea por tu matrimonio. Pelea por él. Y a lo mejor estás pensando, ¿y cómo yo hago eso? Hemos sido malos por tanto tiempo. Tantas cosas han sucedido que tú no entenderías cómo yo puedo empezar a pelear por mi matrimonio. Mira, esto no es una lista exactiva que les voy a dar, pero es un lugar para empezar. Piense aquí. Número uno, escoge el servir. Escoge servir. Mata ese egoísmo dentro de ti y sirve a tu esposo, esposa. considera lo más importante que ti. Mata el tiempo mío y pásalo sirviendo a tu esposo, esposa. Esa es una manera de pelear por tu matrimonio. Número dos, es a lo mejor tú has hecho cosas malas. A lo mejor tú la has regado. A lo mejor tu esposa la ha regado. Y aquí está una manera segunda de hacer esto por tu matrimonio. Confiesa humildemente tus fallas y si eres tú recibiendo la disculpa, pelea por tu matrimonio. Y tercero, sé intencional. Estamos en esta cuarentena, yo no sé por cuánto más tiempo, pero este es el tiempo perfecto de ser intencional sobre tu matrimonio. Hazle desayuno en cama, sírvele, haz cosas que le muestren que es especial. Pelea por tu matrimonio, sé intencional. Y aquí está lo cuarto. Dale tu más alta prioridad. A lo mejor está en una temporada donde muchos hemos estado, tus prioridades han cambiado y ahorita tu prioridad más alta no es tu matrimonio, a lo mejor es tu trabajo, a lo mejor es tu hobby, a lo mejor son tus hijos. Pelea por tu matrimonio. Baja esas cosas de la prioridad y pon tu matrimonio a la lista más alta de la prioridad. de la prioridad. Y número cinco, dobla tus rodillas y ora. Ora por restauración, ora por reconciliación, ora por redención, ora por tu esposa, ora por tu propio corazón, ora que tu matrimonio sea renovado, arrodíllate y ora. Dios va a contestar esa oración ese es su corazón, ese es su deseo. Él desea reconciliación y restauración y redención en el matrimonio. Dobla tus rodillas y ora como nunca has orado antes. Pelea por tu matrimonio. ¿Sabes? Algo que nunca he visto o escuchado es las razones más altas por el divorcio. Ninguna de las cosas que les acabo de decir, nadie se está divorciando porque la sirvieron muy bien o se disculparon o porque alguien estaba siendo muy intencional o amoroso o haciéndole su prioridad número uno o orando mucho por su matrimonio. Nadie se ha divorciado por esas razones. Pelea por tu matrimonio. Vale la pena. El matrimonio perfecto no es posible. Tú de verdad puedes tener un buen matrimonio lleno de gozo o centrado en Cristo y como referencia principal es la Biblia y con el punto de vista que Dios tiene sobre el matrimonio, tú puedes pelear a través de las cosas que son difíciles. Déjame dejarte cosas prácticas que puedes hacer esta semana. Me gustaría que se sentaran con tu esposa esta semana y pregúnteles esta pregunta. ¿Cómo es, vivir al otro lado de mí? ¿Cómo es vivir al otro lado de mí? No interrumpas, no justifiques, no expliques por qué no hagas tu rostro como con dolor. Simplemente escucha y cuando tengas su respuesta, entonces empieza a pelear por tu matrimonio y ponlo a esa persona primero. Dios, venimos delante de ti aquí, humillados por tu palabra, retados por tu palabra. Señor, oramos ahora que mientras estamos viendo temas que son difíciles como esto, que nuestro punto de referencia sea la Escritura que los que nos trae tu palabra una vez y otra vez a buscar lo que dice y que cuando veamos nuestro matrimonio lo veamos sagrado como tú lo ves como sagrado. Tú lo ves en alta estima y nosotros también queremos verlo así. Ayúdanos a ver nuestro matrimonio de esta manera. Señor, yo oro por cualquier matrimonio que está a un punto de separarse, está en ese punto difícil. Señor, yo te pido que tú les des fortaleza y urgencia de pelear por su matrimonio que ellos busquen reconciliación, restauración y redención. Señor, sé con ellos mientras estos caminan a través de esto juntos. No va a ser fácil, va a haber muchos días difíciles, pero Señor, tú eres fiel y tú caminas con ellos. Señor, yo oro por los que han atravesado a través de la tragedia del divorcio y el dolor y la discusión que eso trae. Señor, síguelo sanándolos, sigue sanando sus corazones. Señor, que ellos sepas que son amados por ti y que tú tienes gracia sobre gracia y sobre gracia sobre ellos. Así como tienes gracia sobre gracia por todos nosotros, te damos gracias por este tiempo en tu palabra el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Tú estás aquí tocando cada corazón y te alabo Señor, te alabo. Tú estás aquí sanando cada corazón y te alabo. te alabo. Tú estás aquí cambiando vidas. Te alabo. Te alabo. Tú estás aquí sanando cada corazón. te alabo. Te alabo. Te alabo. Porque tú haces caminos, haces milagros, mantienes tu promesa, luz en la oscuridad. Mi Dios, ese es quien tú eres. Abres caminos, haces milagros, mantienes tu promesa, luz en la oscuridad. Mi Dios, ese es quien tú eres. Aún cuando no lo puedo ver, tú estás trabajando. Aún cuando no lo sientes, tú estás trabajando. Tú nunca te detienes, tú nunca te detienes de trabajar. Aún cuando no lo puedo ver, tú estás trabajando. Aún cuando no lo puedo sentir, tú estás trabajando. Tú nunca detienes, tú nunca paras de trabajar. Aún cuando no lo puedo ver, tú estás trabajando. Aún cuando no lo puedo sentir, tú estás trabajando. tú nunca paras, tú nunca paras de trabajar, aun cuando no lo puedo ver, tú estás trabajando, aun cuando no lo puedo sentir, tú estás trabajando, tú nunca paras, tú nunca paras de trabajar, hacedor de caminos, haces milagros, mantienes tu promesa, luz en la oscuridad, mi Dios, ese es quien tú eres, abres caminos, haces milagros, mantienes tu promesa, luz en la oscuridad, mi Dios, ese es quien tú eres, 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 eso es quien tú eres, ese es quien tú eres, ese es quien tú eres, ese es quien tú eres ese es quien tú eres abres caminos haces milagros mantienes tus promesas luz en la oscuridad mi Dios eso es quien tú eres tú abres caminos haces milagros mantienes tu promesa luz en la oscuridad mi Dios ese es quien tú eres gracias Señor que buena palabra del Señor que el matrimonio vale la pena y vale la pena pelear por él porque esa es la manera en que Dios lo diseñó cualquier situación que sea a lo mejor estás soltero, casado o has pasado por algo de esto nuestra esperanza está en el Señor Él es el que abre caminos y nuestro deseo es obedecerlo para lo que nos está llamando eso qué bueno que pudimos alabar al Señor juntos estamos aquí para ayudarlo estamos aquí para ti puedes pedir petición de oración unirte en línea por cualquiera de las cosas que tenemos en el servicio y recordándoles que ahora tenemos esta lista de negocios pequeños a esta dirección y estamos aquí para poder ayudarlos en cualquier manera gracias por unirse a nosotros son amados son amados son amados en el sentido y son amados muchas és como nosotros